Contar historias. A la gente le gusta que le cuenten historias. La vida de las personas, sus retos, sus dificultades, sus éxitos. Las historias comunican vida y realidad. Los valores que las historias nos cuentan se vinculan a las empresas protagonistas. Tu empresa tiene una historia que contar. Ahora ponemos a su disposición la experiencia y los profesionales para hacer su historia corporativa. Desde la búsqueda documental hasta la construcción creativa de guión que ilvana todo. Todos nuestros públicos, los clientes, la opinión pública, los medios de comunicación, los proveedores, sabrán algo más de nosotros. Esto no es publicidad, es comunicación. Es la construcción de nuestro relato desde la verdad, desde los hechos, construyendo una narración amena, pedagógica, actual. Nuestra historia puede ser un documental, una exposición, una web, un evento interno, microvídeos para la web, una publicación. Social Docs integra especialistas en todas las partes del proceso. Documentalistas, guionistas, productores, comunicadores... Y cuenta con la experiencia del éxito en proyectos realizados. Queremos contarte cómo contarlo. Tu historia cuenta. Cuenta. Cuenta.